Las pasadas fiestas de carnaval, yo trabajé hasta el día viernes, pero el día viernes, fin de la semana, quedó todo tranquilo. Pero entre sábado y domingo, la gente que acostumbra a jugar más, divertirse, muchachos, juventud, han dañado las plantas alrededor de la pileta. Y me causó una tristeza, porque siendo nuestra gente de nuestro cantón, no tienen una consideración en tratar de ayudar y mantener lo que está. De que es una forma de que hayan jugado carnaval en eso, con anhelinas, porque eso era lo que estaba manchado totalmente, todo el parque, en todo lado. Porque no sé si es que hicieron bombas de inflano con anhelinas, porque había manchado por todo lado. Y lo más central, la parte de la pileta, que han entrado y han jugado adentro con anhelinas. Yo pienso de que la juventud legalmente está... No ponen práctica las pocas cosas que a lo mejor la familia, los padres, en este caso de familia de cada joven. Hace falta un poco de darles más consejos de educación completa, porque no se puede jugar en esa forma para dañar y manchar. Claro que ese es mi trabajo, de cuidar y limpiar y todo aquí en el parque, pero no en esa manera de juego. Verá, le puedo manifestar que aquí yo no puedo decir específicamente qué persona, pero pienso que son algunas casas de aquí, de alrededor del parque, que están acostumbrados a poner basura que es de los hogares. Cortesas, cortesas de papa, cortesas de alberjas y muchas cosas que vienen de las cocinas. Y pienso yo, y según me dijeron a mí, que este parque no era para recoger en los basureros esa clase de basura orgánica. Y mi pedido sería de colaboración también a toda la gente. Aquí también debería haber más preocupación en, a lo mejor por parte de, pienso yo, haber un personal especial o de la misma Guardia Ciudadana que hay que tengan unos días de poder cuidar en fines de semana, no sé, para poder controlar a la gente. Yo sé que hay mucha gente que está en el, en el vicio por el alcohol y, y a pesar de otros muchachos también vienen a ser como lugar de, el parque central como un lugar donde pueden hacer lo que les dé la gana. En este caso alcohol y hasta algunas veces se ha encontrado preservativos aquí, no sé. ¡Gracias! 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 Gracias!